Tamara Zamora, madre de la prisionera política Amaya Coppens, dijo este martes que su hija fue agredida físicamente por una oficial cuando ésta reclamaba un medicamento llevado por sus padres para tratar afectaciones de salud. Zamora dijo que han reconocido a la oficial que sujetó del cuello a Amaya Coppens, además que se ha mostrado violenta y agresiva en el trato hacia la dirigente estudiantil. Ya tuvimos la visita hoy en la mañana y de hecho ya el ambiente era bastante agresivo, un oficial que en medio de la visita se nos vino que quería revisar las cosas, o sea, interrumpiendo nuestra visita, la Amaya nos estuvo contando de que hay una oficial que realmente las trata muy mal, es decir, que hay trato verbal, pero además hay una indiferencia ante el estado de salud de ellas. No solo la Amaya tiene problemas de presión y pedía el medicamento, entonces nosotros hemos considerado, hemos comprado el medicamento de la Amaya para poder pasárselo y en eso estábamos, pues solicitando al guardia de ahí, al responsable de que le pasaran el medicamento porque no se lo habían pasado. Hoy en la mañana yo encontré a la Amaya un semblante que no me gusta, pues decir, yo no la vi bien. Entonces estaba preocupada porque saliendo del grupo nuestro, el grupo que nos presentó, que pasó después, nos contó que sí fue un oficial agresivamente. Ella estaba reclamando por su medicamento y al parecer nos cuentan que en ese momento la agarró del cuello y la dejó marcada. La Amaya de alguna manera pienso que se defendió, pero ya es una agresión física, es decir, la Amaya estaba pidiendo su medicamento y ya está mal, entonces ante este hecho violento yo tengo temor de que se le haya disparado incluso más la presión. Entonces, pero además yo quiero denunciar a esa policía agresiva, ¿verdad? Ahora tenemos que se llama Bania, Chomania.